Bien, bien, mejor ahí no, porque si no, vamos a quedar mal los dos. Código en cabarín. Sí, 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 nota todo. Gracias, Lalito, que te viene. Igual, un saludo. Carlos Maragaño, por supuesto, un tremendo jugador que le pegaba a esa pelota, como los dioses, un hombre que supo también de ser campeón regional de perder una final de Chile en Antofagasta con el Club Deportivo Prat. Yo le decía a Luis Alberto Zúñiga de que comienza a llegar la gente aquí en el estadio de la Confederación Deportivo, está bastante bonita las camisetas también de Cozal, que ya prácticamente no son las camisetas que nosotros lo habíamos conocido, oro y cielo, por supuesto. Cozal, ¿cuántos regionales también tienen el cuerpo? Y también, por supuesto, ¿cuántos son? Me acuerdo que con Estrella Blanca del equipo, perdón, Estrella de Castro, Pancho Villarro, me ayudó. Estrella del Sur. Estrella Blanca de Puerto Montt. Sí, exactamente. ¿Cuántas veces Cozal se enfrentó ahí con Jake? Me acuerdo que fue tres veces, seguía Cozal a jugar campeonatos zona sur. No sé cómo le daban tantas veces a la gente. Me acuerdo haber estado dos veces con ellos, en la cual perdieron lanzamientos penales por la gente Estrella del Sur. Jugaba Beto Caman, Pablo Barriento, Marco Bugalde, Barría, Lonjón, Alarco, por supuesto, y se perdió por lanzamientos penales para pasar a la otra fase. Yo le decía de que el Prat excepcional sur que se hizo acá en la época de los 90, le ganó ahí el estadio fiscal, un estadio totalmente lleno, al club de partidos Lautaro de Temuco, con tres goles a uno, con uno de Freddy Caibull, uno del Pollo Mancilla, y otro, por supuesto, del flaco Monc. Con eso le dio la opción de ir a la final de Chile, Antofagasta, donde lo perdió frente al equipo y ya deshacerció CCU de Antofagasta, don Luis Alberto. Muy bien. Osvaldo Reyes será el pito principal del partido. Allí se está abrochando el zapato izquierdo. Osvaldo Reyes, profesor de Estado, de profesión. Sí, señor. Regresado de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas. Ibañez en la cancha para el grito de guerra. Hace algún rato ya lo está el conjunto de Cosán. El partido muy pronto va a comenzar ayer en la 18. Ganó por dos tantos contra uno del equipo de Camilo Enríquez al conjunto de victoria de la Asociación de Fútbol Punta Arenas. Vimos llegar hace algún ratito a Jorge Díaz, el presidente precisamente de la Asociación de Fútbol. El 18 de septiembre la gente del fútbol viene al fútbol. Evidentemente ya vamos a revisar dentro de algún instante la programación mañana de Mundo Deportivo en Soberanía, siempre en el marco del torneo original de clubes del fútbol amateur. El partido muy pronto va a comenzar, pero antes, sí, señor. Ya tenemos la programación para el día de mañana para el equipo de Mundo Deportivo de Soberanía Comunicaciones. Mañana a eso de 19 horas, 19.30 horas vamos a estar saliendo al aire con las transmisiones a través de Soberanía Radio 94.1. Se va a enfrentar partido preliminar Bellavista del Barrio Sur. Recibe a 18 de por venir y de fondo el partido estelar, por supuesto, que todo el mundo quiere ver al Club Deportivo Uyungay y de la Asociación 18, perdón, Barrio Sur, y la gente del Club Deportivo Feguino de Porvenir. Nosotros estamos, por supuesto, 19.30 horas al aire con Soberanía Radio 94.1, Tarinas Porvenir también 93.7 y el canal 32 de la señal de... Vemos llegar por acá también a Tito Aguilar, el técnico del equipo de Estrella del Sur, que se desplaza este fin de semana, este domingo, hasta la capital de la provincia de Última Esperanza para enfrentar al equipo de Manuel Cuyul. Sí, señor. Vamos a ver hoy, a propósito del 18 de por venir, hoy día estuve en la oficina allí con una leyenda del fútbol por venir ello, como es el caso del zorrito... ¡Ah, el diablo se ve! Vidal, Vidal. El zorrito Vidal, eso es, el zorrito Vidal, claro que sí. Vamos a ver aquí, el partido ya va a comenzar en los primeros 45 minutos, el equipo de Presidente Ibañez, el equipo que viste enteramente de Aranjo, dará las espaldas al sector de la calle, el libertador Bernardo Gíguez aquí, en la ciudad de Puntaneda, junto al cementerio, el equipo blanco y negro blanco en la camiseta, negro en los pantalones, el equipo de Cosales, el partido muy pronto comienza, Héctor Tita. Queremos agradecer a Adolfo Canales, Buente Licán, contador, auditor, asesoría tributaria, laboral y contable, Fono 612240607, también Proceptor 997699610, Adolfo Canales, un contador que multiplica y divide los goles de este campeonato regional. Sol en la banca, quiere decir que Cabrales, el paraguayo será desde el arranque, en el conjunto de Ibañez, el partido va a comenzar muy pronto, atención, va a arrancar, va a mover la pelota, el conjunto de Aranjo, el equipo de Presidente Ibañez, el partido arrancó nomás a las ocho y media en punto, sí señor, a las ocho y media en punto, arranca de acuerdo a lo previsto el partido aquí, en el estadio de la Confederación Deportiva de Ibañez, juega la pelota de Danilo Álvarez en el fondo, para el equipo de Aranjo de Ibañez, la pelota hacia atrás, está tocando el golero, Joaquín Mercado toca la bola por el sector derecho, la salida es del conjunto de Aranjo por la banda derecha, precisamente ha comenzado recién el partido, entre Ibañez y Cosal, la pelota del conjunto de Aranjo, allí juega la pelota, el equipo que dirige ver, atención, viene apareciendo por el sector izquierdo, el jugador Danilo Álvarez, y la pelota para quien, llegaba para Gallardo, no señor, antes se va cruzando de forma oportuna, allí el jugador del cuadro, Cosalino, sí señor, se cruzó la pierna de Juli Bando, votó la pelota fuera de la cancha, juega de costado, rápidamente el elenco de Ibañez, no veo a Cristófero Géa, un jugador talentoso del equipo de Presidente Ibañez, la pelota del cuadro de Ibañez, precisamente juega la bola, Soto toca la pelota, para quien para Franco Treviño, juega Treviño, a las espaldas va apareciendo Danilo Álvarez, va perdiendo la pelota, el conjunto de Ibañez, pincha limpiamente el balón, el jugador Julio Bando, toca Bando a la mitad de la cancha, la bola para quien lo hizo el número 14, el cuadro, Cosalino precisamente, es el jugador, Cristófero Bancilla, la pelota viene por la derecha, aquí viene apareciendo el jugador Pérez, toca la pelota, Pérez Pérez combina, otorga tensión, el balón para quien jugaba la pelota, allí para un compañero, para Brian Dancilla, la cometieron en falta, Piti Barca, Osvaldo Rey, el pito principal del partido, castiga tiro libre para el cuadro, Cosalino, en terreno propio todavía, recién arrancó el partido, minuto y medio del partido, señores, aquí, en la Confederación Deportiva de Magallanes. Ojalatería en general de Pancho Uribe, taller Camilo Enrique, 304, esquina Marquez de la Plata, todo en ojalatería, se lo fabrica, ojalatería en general de Pancho Uribe. Muy bien, se marcó la falta, va a jugar la pelota, a ver qué pasa al final, qué pasa al final, vamos a ver qué es lo que va a acontecer, se va a emplear, me parece, el otro balón, si hay tres balones, se va a emplear el balón con el cual se comenzó a jugar el compromiso, va a jugar la pelota, el conjunto de Cosal, el equipo que dirige Lucho Copete Mayorga, la pelota se va a poner en movimiento, allí la va a jugar Oja Pérez, el 17, atención, va a jugar la pelota del suelo al final, el equipo de Cosal, recién comenzando, recién avanzando el partido, Julio Bando, al número 6, el volante de Tapón, pondrá la pelota en movimiento, doctor Tito. Mundo Deportivo de Soberanía Radio, hasta ahora de la tarde, viviendo el partido entre Cosal y la gente de Ibañe, por el regional de fútbol, por supuesto, está relatando Luis Alberto Zúñiga. La pelota la juega, presta atención, intenta ganar la última línea, la pelota la intentaba ganar, sí señor, metía al centro, pero estaba todo invalidado, antes la bola en las manos del portero, Joaquín Mercado, Mercado va a jugar la pelota, atención, hacia un costado, porque la pelota, trapuso línea lateral, y por ende jugará de lado nomás, el conjunto naranja, el equipo de Presidente Ibañe, recién ha comenzado el partido, señoras y señores, está moviendo el equipo naranja, la pelota para que la atención, allí la quería meter Danilo Álvarez a la cancha, pero finalmente trapuso línea lateral, se fue del terreno de juego, debe repetir con lanzamiento de costado, el conjunto de Cosal, por mediación de Oscar Pérez, se levanta la pelota sobre la cabeza, sobre la testa, mete sobre la zona de castigo, allí en las cercanías, va sacando la pelota el equipo de Presidente Ibañe, dice el pelotazo por la derecha, por allí intenta picar González, picar González, sí señor, el número 9 Matías González, la pelota abandona la cancha, se va fuera del terreno de juego, jugará de costado, el conjunto de Presidente Ibañe, si el propio Matías González, vuelve la pelota a la cancha, habrá reposición para el conjunto naranja, recién comenzó el partido, 0 a 0 el marcador, 3 minutos 18, la pelota habrá que para el número 20, el 20 es Alexis Soto, juega el Natalino Soto, pelota otra vez fuera de la cancha, otro lateral más, para el conjunto de Ibañe, el equipo forastero en la ocasión. Reca Sur, donde encontrará mejor relación, principalidad, para su vehículo Reca Sur, desde 1969, comprometido con la Patagonia Reca Sur, junto a Mundo Deportivo. La pelota es de ranja, la va jugando el conjunto de Ibañe, precisamente vamos a ver, creo que acorde esta tensión, la pelota va cayendo sobre la zona penal del elenco de Cosal, surge el arquero para quedarse con la pelota, Nicolás Uribe, atrapa la pelota, conjura el peligro, se aprieta a devolver, el portero, el gol y el número 1, del conjunto de Cosal, sí señor, le pega fuerte a la pelota, la 1 en terreno adversario, la pelota que transita, que camina en terreno del conjunto de Ibañez, un hombre que aplica golpe de cabeza, la va a bajar, la va a meter contra el suelo, sí señor, el jugador Cristófero Ojeda, sí, allí está Cristófero Ojeda, claro, no lo había visualizado a lo lejos, el talentoso número 14, del conjunto de Presidente Ibañez, la pelota fue de la cancha 4-16, recorriendo, recién ha comenzado el partido, será cerrado el marcador, por el mundo deportivo, soberanía, radio, pura pasión por el deporte, la pelota para Cristófero Ojeda, que en la disputa va llegando posteriormente, Alexis Soto, Soto que la mete contra el suelo, no alcanza a salir, protege la pelota, Soto frente a la marca de un adversario, en el fondo juega la bola, el número 13, el jugador David López, juega la pelota López, López que pierde después, recupere el conjunto de Cosal, la revienta López, se la bota sobre un costado, lateral para Cosal, en terreno ofensivo, por el sector izquierdo del ataque, del conjunto de Copete, Vallorga. Atrante ilimitada, Sociedad Comercial, Camoza ilimitada, a través de su gerente, Luis Mora, saluda a todos los deportistas de la región, especialmente a los clubes que están, en este campeonato regional de fútbol. La pelota la juega Treviño, la va perdiendo, recupere después Oscar Pérez, para el equipo de Cosal, combina con Julio Bando, el pelotazo sobre la zona penal, buena manera, la tensión, la pelota en la zona de castigo, la pelota en la zona de castigo, no le pudo dar allí, era el primero, sí señor, no le pudo dar Matías Vargas, el número 7 del equipo, constructor.